Hola familia pollitos, bienvenidos a un vídeo más con nosotros Hoy hay un vídeo especial, que es un vídeo de la ruleta picante Y así que vamos a hacerlo, ¿en qué? ¡Dentro vídeo! Hay que darnos la mano, somos hermanos, un solo pueblo, crear un impacto De esperanza y fe para un mundo mejor No aportaciones en vano, casi llegamos, poco a poquito La meta alcanzamos, estamos en victoria, canta conmigo Y grita Pues bueno, vamos a ver si empezamos o no Pues sí Yo ya me he preparado aquí mi amiga Yo no, yo voy a palo seco Porque yo sé que me voy a tocar todas las picantes, tengo mala leche Esto que lo hemos comprado, acabamos de abrir, que está aquí el plástico Plástico Tiene la ruleta dentro Y vamos a empezar Yo saco las grajeas mágicas ¿Y por qué vienen más rojas oscuras que ninguna? Porque las rojas oscuras son las de Karim Y las rojitas claras son las de Carolina Risa No, todavía no Según pone aquí Ya Estoy enseñando A ver si enfoca Espera así ¡Hostia! Es como huele ¡Hostia! Huele a... A palación de... Sabe a la rindilla Huele a... Ah, sabe no, huele ¡Hostia! Bueno ¿Quién empieza? ¿Tú? ¿Tú? Yo ¿Para, None? Venga Yo para Yo None Una, dos y tres Cuatro y dos Seis, pare Te toca Te toca verde O sea Verde No Esa es la naranja oscura ¡Hostia! ¿Y esa pica mucho? Pues ¡Hostia! La naranja oscura es la que menos pica ¿Cuál es esta? Esta, no Es la... Eso es lo que estoy mirando Esta Porque como hay dos labaneros también es naranjita Es que hay... Ya está tirando la bichola mágica Rejale el tipo de todos los sabores Hay dos Una que es más... Esta es la oscura, ¿no? Y otra más clarita Entonces la oscurita es la que yo me tengo que comer ¿No? Sí Voy con un... Voy con un cuerno ¡Pica! ¿Te traigo leche? ¿Pepino? Tío, hijo de puta Eso lo han hecho muy mal, ¿no? La boca Me da igual Se me ha ido la boca ¡Si ya me pica! ¿Pica? Gordo, dices que esta noche me voy a beber dos litros de agua, ¿no? Mala Mala Hostia Hostia, se te queda al lado de un gamordido Dormido Venga, te toca Ven para acá, chulo No, me he ido No, no, ahora te toca Siempre me toca a mí empezar Me he ido No vale Yo vengo con el... Al tener sabores no vale No, no vale ¿Cómo hacemos? Ya está No vale Pues si pica poco Venga Te toca Me va a traer una... Venga, te toca La misma Cata, cata La oscura Sí La oscurita Pica ¡Pica, pica, pica! Pica Me está poniendo rojo Se me peca la mala Sí, claro Eso va a ser Y... Y... Pica Un poco Un poco ¿Me toca a mí? Yo creo que hemos cogido la... Yo creo que hemos cogido la... Ojo, es que pica que te toca La manera Mala, me ha dejado la lengua durmiendo, ¿eh? ¡Gabanero! Tengo otra... No, no La clarita Yo ya No pica tanto No No, me he equivocado Al tanto me lo hemos cogido, al contrario Sí Sí pica ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Oh! ¡Espérate! Tomate este tiempo ¡Oh! ¡Dale, dale! ¿Te da algo pepino? ¡No, no! ¡Dale, dale, dale! ¿De leche? ¡Dale, dale! ¿Qué hay en? La que me lo pica, cabrón No Sí La que me lo pica es la de riecha ¿Eh? La cayen es la intermedia Pero, ¿verdad? La roja oscura, ¿no? Esa ¿La roja oscura? Sí Sí Me dice que me lo pica hasta las lágrimas Tía, yo me la llevo a trabajar al mismo lado ¡Ah, eso no vale! Hijo de la gran madre Se la tiene ahí la mano ¡No, no! Esta es mía ¡Papá quita mi sapo de la cebolleta! Si es que ahora sigo con el sapo de la cebolleta ¡Me lo pique! A mí se me ha dormido el lado, en serio Hay que aclarar así la boca Sí, sí, aclara, aclara Por si dices que hago trampa Espérate ¡Dale, pausa! ¡Nada, pausa! ¡Te le dice que no se le va a trabajar! ¡Qué puta gordo! Pues yo creo que se han equivocado Al pepino Yo creo que se han equivocado Porque está grabado Me la he comido entera ¿Y no pica? Pues yo, o es por el picante de antes Pero yo creo que Están También O que ya no lo siento ¿Te toca? ¿Otro vez? ¡Hombre! Para y mira los pies Espera, que se me cae hasta el moco ¿Dónde está la servilleta? Todavía me escuece Tengo la lengua dormida, de verdad Pues bueno Tengo tirado de aquí, de verdad Te lo juro de dormir Mira que yo aguanto picarte Un segundo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a apuntar a las cárceles y las que no? ¿Sí? No, yo lo repito, ¿eh? ¡Ah! ¿Por eso, eh? A estas nos están mirando y se están cojonando Las niñas Pero ahora te voy a chutar yo una de las buenas Y verás ¡Hombre! No he recomendado Para menores de 13 años No Ni de 13 Ni gente que no soporte picante Y gente sensible Que no soporte Toleren mucho el picante No, que directamente es que te quedas imparado de verdad Es que se me ha dormido a mí este lado de la lengua Pica ¡Ah! ¡Cielo! Es que la tengo el rojo vivo Sí Puede ser, no te duelo Así que no Pero que... ¿Y te la has tragado? Sí ¿No te la has tragado? ¿Te has grabado? Además, mira ¿Eh? ¿Qué es color? Ninguno blanco Ya se ha leído Venga, ha salido Esta A ver La voy a poner verde Para saber ¿Qué es? Voy a poner Voy a poner Espérate Color Ana Diego Estoy escribiendo rápido y sin apoyo Verde Naranja Y verde Esto es rojo, ¿no? Rojo oscuro Rojo 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 Ooscuro Amarillo Y rojo Amarillo Y rojo Y rojo Y rojo Venga A mí me ha salido verde Verde y verde Y no A mí también Ah Y a mí me ha salido La roja oscura Habanero Rojo oscuro Y a mí me ha salido La naranja Me toca, ¿no? Y para que no se haga Muy Pesado Muy pesado Porque Una de cada, ¿no? Ya no es muy pesado Es que mi boca no aguanta más Vamos a tirar cinco veces Otra vez la misma Nada Otra vez verde Cometela No Entonces No, no, chico Me queda la verde Me queda la verde Es que si no No Entonces vamos a estar tirando Hasta que nos salgan todas Ya La amarilla Entonces elegimos el orden Esto es ligero ¿No? Esto es ligero Vamos a comer una de cada Una de cada La Carolina Rappé Hostia Carolina Rappé Señores 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 Preparad Para verme a vomitar La escala La zona verde Lo que menos La que menos pica No sé si enfoca Sí Sí Pero Me ha tocado la Rappé Menos picante Sube de intensidad Va subiendo intensidad Y me ha tocado la crámenita Carolina Rappé Yo no te he dicho Yo que yo tengo más La roja clara, ¿no? La rojita clara O sea, esta Sí No está aparente Porque esta es la Que me he cogido yo La oscura Delorpe No Si al principio no pica Si al principio no pica Mastica un poco Más Válido Te me llevo hasta el plástico Pegado en el culo Hostia Ya tengo El lado izquierdo Dormido de la lengua En la punta De la lengua Joder, te ahora vas a ver lo que es Carolina Rappé Ahora vas a ver lo que es Carolina Rappé No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Va por ustedes Venga Venga Venga, Gia Maticala Te lo va, ¿no? No 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 Te voy a pegar A los dientes No Te voy a pegar A los dientes No Y yo Te voy a pegar Y se me hizo Y la fue en el ojo pica ya quiero picar va a ver no siento no siento las piernas tía que tengo ahí un cacho y no salir ¿y no? ¿y otra? no, no no pica ¿eh? pica y me van a ir te queda ejo es no siento oh Israel oh Israel otty a otty a Estoy diciendo que pica Estoy diciendo que me voy a aguantar yo la boca Yo no sé cómo me voy a aguantar la boca ¿Se lo he dicho? Pica mal tú ¿Llega? 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 Que contra más alargue el sufrimiento peor es Si no ha alargado el sufrimiento Es que tengo un cacho ahí Y no sale Y con la saliva Que está sin batería el teléfono Me toca a mí, ¿no? Con la saliva sale ¿Esa me había tocado a mí? ¿Cuál? ¿Naranja? Eh, no Hostia Rojo oscuro Esta ¿Ya está? ¿Ya está? Eh Ya Esa pica, pero no pica tanto. Es que después de la punta interna. A mí cuando me queda. La caldina. La roja. La jalapeño. La segunda más... Venga. Te toca. Espérate. Me voy a quitar el aparillo. No. Pedro, para. ¿Ves? Esa no te la has comido, ¿no? La habanero. Sí. El rojo oscuro. No. No, yo no. Yo sí. Me voy a quitar. Sí. No. 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 Entonces queremos confundir. Que esta era la salita. Bueno, ya está. No. 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 No, la tengo dormida. No. 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 Ahí nos queda.... La jalapeña, ¿no? La verde. .... Ya. ¿Era el segundo más picante? No. ¿Era el segundo más suave? ¿Era? Ah, si más picante no cae conmigo. Más suave. El segundo más picante. Era el habanero. ¿Damos? ¿Yo? ¿Era el cuarto más picante? ¿Qué pica que te caga? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mala está! ¡Prueba! No hay que pique. Es que está mala. Tiene el picón en la boca. Es que creo que tendríamos que haber dejado la ruleta. Y ya me ha empezado de menos a más. Va a ir notando que le va a ir más intensidad. ¡Venga, dale, dale! Porque ahora ya con la ripa es que todavía tengo la lengua. La ripa te deja la lengua dormir. Es que ya la tengo que no puedo cansar. Es que te gasto la va a oír. No, me cae el moco. ¡Mira! Y huele las manos, ¿eh? Un buen anticongestionante. ¿Por qué más? Te has metido otra vez, te has comido bien comida. ¡Vamos! ¡Ya la va comiendo! No, esta no. Esta me he comido yo la que dice de verdad. ¡No! Es que sabe igual. Es que está mala. ¿Es el problema que tengo? Es la clava. ¿Es la de acá en acá? ¿Es la de acá en acá? Pero es pica. Jalapeño no. Tiene sabor como rancio. Característico del jalapeño. Y ya hemos terminado. Así que... ¡Adiós! No te vengas a dormir, ¿eh? Dadle al like. ¡Yuscribiros! Y activa la campanita, que yo creo que no nos merecemos. ¡Tengo un probadito! ¡Probadlo! Quien sea valiente, que las compre y las pruebe. Que se pague por aquí, que yo le doy un par de ellas. Las hemos comprado en Berro, en la tienda de Carrefour de Nido Achuches. Sí. En Berro. Y las venden por internet, por el Amazon, ¿casi? Sí, por todos lados. Yo creo que hay tiendas así de... Quien tenga, que las pruebe. Que pregunte por la Jelly Belly. O la grajea de sabores. Luego intentaremos hacer el juego de la otra de Poncho. Luego buscaremos la de sabores, como salía del estilo Harry Potter. Sí, que eso le hicimos ya una vez. Que le hicimos, porque el vídeo se borró. Pero bueno. Pero bueno, que no nos enrollamos más. Las que vienen de sabores, ya no traen la ruletita. Pero, tengo la aplicación... En el móvil, que nos la descargamos. Que viene, que yo la he encontrado por casualidad, Pues que lo pone aquí. No. Porque hay channel. Hay channel. Aunque así que... Y lo haremos con la aplicación. Ya he dicho. Dale a like, suscribiros. Y activad la campanita. Que nos la merecemos por el pico de boca que tenemos. Que me pica hasta la herida, en serio. De la mierda la picante. Así que... ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!